¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Comenzamos aquí un poco explosivos Como pueden ver Ya nos quedamos aquí en el capítulo anterior Que era destruir esto Como ven que está aquí apuntándoles Hay que dispararle desde aquí para que se suelte el gancho Hay que llegar donde Winters Que había que llegar hasta dicho punto Y que esto se va a poner cañón, mijo Así que hay que movernos a toda marcha Todo lo que podamos Y olvidémoslo de lo que está a nuestro lado Ok, ya si muero no va a haber problema Porque era antes de los puntos Así que vamos a movernos Y señores, que me suena que estoy ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ok, vamos a abrir esa puerta Señores, estoy grabando esto un lunes Inicio de semana Cuando se supone que tiene que grabar los domingos Pero bueno, así me relajo un poco No lo estoy grabando con la cámara Porque no hay muy buena iluminación Demonios, es por aquí Aquí está el Juan Ghost, lo saben ¿Qué estoy haciendo? Llegando donde Winters, carajo Esto es tan angosto para pasar Si es por aquí Pero está demasiado angosto Se lo digo en serio Y hay demasiados enemigos Así que ¡Muérate, puto! Ok Un poco tranquilos Y esquivando golpes Como todo un ninja ¡Dejarme tranquilo! ¿Qué les he hecho yo a ustedes? Ok, puedo comenzar a rezar Esténse inquietos Ok, estoy Au Ok, apago un regenerador Un generador Es que estoy un poco mal Y que vamos Me conoces ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Señoras, esto Nunca lo hagan Es peligroso ¿Saben? Solo yo Porque soy un Experto Experimentado En la materia Puede conducir así ¿Eh? Ay Ahora sí Fue que me perdí Ok Ok Generador Sube Me veo por donde me atacan Chicos Y estoy peligrando La energía puede bajar En cualquier Segundo Hola chicos De regreso Perdón por ese corte Tuvo un problema El juego dejó de funcionar Espero que no vuelva a pasar Así que voy un poquito Ahora más al pasito Así que nos iremos al paso Iremos comentando ¿Qué tal me ha ido En la uni? Pues no muy bien Se me quedó una materia Que me esforcé mucho Para poder pasarle Y lamentablemente no pude Se trata de esa materia Que tenía que dar Sí o sí Para dar otra materia De la carrera Que estoy estudiando Y resulta que Saqué un 61 Por nota total Porque se divide En otras parciales Que son Ya 30 puntos Y nada más saqué La mitad de esos puntos Tanto en el segundo parcial Como en el tercer parcial Pero bueno Ya será intentarlo La próxima vez Y ponerle a muchas más ganas Realmente odio Cuando pasa esto Ya que soy yo El que tiene que pagarla O sea soy yo El que la pago Y no crean Que es con el partner Porque todavía No da para tanto Sin embargo Hay algo que quiero Comprar con el partner Que por ahí lo tendré Y se lo tendré preparado En algún video tutorial Ahora ven Voy despacio Porque no quiero Que me den contra todo Porque tampoco Hay un punto de guardado Aquí saben Así que si me voy despacio No me van a matar Tan fácil Y ataco Como loco Sin cuartel Derrumbando Todo lo que A mi paso Que mal que reflejo Su luz Tengo que esquivar Sus ataques Para que así no me pasen Señores Acaba de recordar Que estamos llegando Casi al final De lo que es Rex Fashion Es cuestión de que Creo que Ya nos llevará A grabarlo Unos 20 capítulos Que actualmente Este sería El capítulo 16 Creo Perdóname si me equivoco Y se llamará ¡Uy! ¿Dónde está? Se llamará El ascenso a Winters Porque De cierta forma Tenemos que llegar A Winters Y como no sé Si llevaba 5 minutos Grabado Simplemente grabaré 15 en este video Que aquí si puedo ver Lo que estoy grabando Usualmente saben Que tengo un monitor secundario Para poder editar Más fácil Y poder ver El tiempo de grabación ¡Demonios! ¿Dónde andas? ¡Eti ahí! ¡Mírate ahí! ¡Aosh! Eh, pongámonos A Sabu y que Coño, si fuerza La nave El escudo se daña Espérense a que Se normalice el escudo Ya que sin él No podemos hacer nada Ok, ya Escudo normalizado Déjame llegar A The Winters Para poder resolver esto Te digo que sería bueno Un pedazo de historia Si no tuviera que hacer Todo esto Por favor Que no haya más cosas Quiero llegar A The Winters Lo único que me lo impide Son estas cosas Que si paso a través de ellas Me voy a quemar Como un buen pan O sea A nadie Le gustaría ver Un pan tostado ¿Verdad? Pero no me quiero tostar En este caso Así que Vámonos de aquí Y por ahí Ya viene año nuevo Señores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fallo de potencia Nos dispararon En algún sitio Nos caemos Nos caemos No ¿Qué pasa? La lava La lava La lava La lava La lava Demonios Cree que vamos a morir Que harán buscar cobertura Bueno Esto se ha tornado Un poco difícil Y aún sigo en la nate Bueno Destruir el puente ¿Ok? Creo que llegamos Donde teníamos que llegar Así que Solo nos queda Destruir el puente Vamos Carga Estamos trabajando En eso Por Dios Ni a mi abuela Le recomiendo eso O sea Demolar un puente Con su misma nave Es poco peligroso Vamos Solo falta este sector El ascenso Winter Si La caída De la perdición Porque no sé Que le dio A esto Como que le dio Un bajón Y por poco Y nos matamos No sería bueno Si eso pasara En un avión Ya saben ¿Por qué lo dijo? ¿En serio? ¿Hacia abajo? ¿Otro pedacito de historia? Tenemos que llegar Supongo que a ese punto Y accionar algo ¿Y por qué? ¿Cómo se está A? Ay caras Seguimos A... No es un líder, no es un líder curtista Bueno, nosotros encargaremos de una parte y ella se cangará del resto Y vaya que estamos llenos de sangre, por Dios Bueno, de vuelta a las andadas vamos a subir a la barcasa Bueno, una de las partes que me gusta es esto Ay, había puntos de mejora, tenemos tres mil Será para la próxima ocasión entonces Ya que como saben, el juego no es un mundo abierto, es lineal Si fuera un mundo abierto, pudiera hacer las mejoras cuando quisiera Pero aproveché el tiempo para hacerlas Pude haber eliminado el puente No me electrocuteis, caray Ahora de barato el generador y podemos avanzar No hay que usar... Y hay que como quiera hay que repararlo No me jodas Bueno, saben, si rompes algo tienes que arreglarlo No sé cómo subir No sé cómo subir, demonios ¿Cómo esperan que suba? Nah, pero como somos locos Wow, pero esto va como para el año tres mil Vaya, que soy menso Había un lado Había por el otro lado Muere, puto Señores, siempre recuerden revisar sus lados antes de cruzar las calles Para que no le pasen como a mí Y terminé destruyendo este puente para nada Sí, todavía tengo que dar una vuelta más Ya saben, tampoco deshuyan los puentes ¿Qué haces ahí? ¡Que te repelas, cabrón! ¿Aquí hay puntos de mejora? ¿No? ¡Oh! ¡Que te estés quieto, cabrón! Yo no te he hecho nada Esta gente que no se está quieta Yo no les he hecho nada Bien lo dijiste Todos quieren matarnos Sigo avanzando Todo está despejado ¡No! 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 Con un demonio Escaleras, ¿dónde están? Perdón que me quede callado Pero es que me están andando En las pastaditas en mis costillitas Y no soporto esto realmente Aunque me hubiera gustado grabar con la cámara, señores Así vería mi reacción Y este video no sería tan seco ¡Quiero! ¡¿Quién te parió?! ¡Dios! ¡¿Quién te parió?! ¡¿Quién te parió?! ¡Estate quieto! ¡Uy! ¡Eso me dolió incluso hasta a mí! ¡Ya no hay nada más! ¡Ay! ¡Me dolió! Ok Vámonos Vámonos, vámonos Hemos perdido tiempo valioso aquí Creo que duraremos los fabulosos 25 minutos Que solemos durar aquí ¡Qué bien! Un hoyo que no había visto Porque siempre ponen los hoyos tan discreto Que nadie los ve Inclusive con matemática discreta ¿Qué? Ya esa fue culpa mía Ok, nunca hagan algo De lo que se puedan arrepentir después Desactivando carpos de fuerzas Para llegar a la fuente ¡Ah! ¡Muy bien trabajo! ¡Hazte de vuelta! ¿Estás locado? Cada segundo cuenta Diga porque me tiré de ahí Cada segundo cuenta, por Dios ¡Nos vamos! ¡Auch! Esto no es seguro Hay demasiada lava Si esto es seguro No sé que te habrán dado El significado de seguridad Que haceme el lengua a la traba Nah, llegamos allá Acabamos el episodio, señores Eso ha estado intenso Al menos estamos con Winters Y... Dejaos digo El mar infernal El ascenso a Winters Y el... Lago y el océano infernal O... Simplemente... El ascenso a Winters Y paseo por lava Bueno, activamos la esclusa Bueno, activamos la esclusa ¡Demonios! ¡No vengan donde mi, caray! Ellos no me respetan Ellos no me respetan O yo tampoco los respeto Y me pongo a salvo Porque me están dando Hasta en el culito Donde no me da luz Me dieron ata donde no tengo luz ¡No! 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 ¡GET! Ok, ya veo, espero que el juego no se me cierre, porque saben, tienen la costumbre de desactivarse si usan mucho esta tecla. Perdón que me quede callado en esos momentos que se supone que debería estar hablando, pero es que me concentra demasiado en el juego. ¡Oh! ¡Aquí están las mejoras! Transferencia de energía, cuando matas a enemigos, la nanoforja recupera su energía, dije que íbamos a comprar a esa, para que se nos hiciera más fácil. Entonces, puntas de bala hueca, eso no lo necesito, esto está en propiedad. Esto no, esto no, ya tenemos la coraza. Esto aumenta la cantidad de munición en los bolsillos, dije que la íbamos a comprar. Y nos faltaría una. Adiestramiento de cuerpo a cuerpo, aumente de daño y la eficacia de tus ataques cuerpo a cuerpo. Bueno, no sé cómo usar los ataques cuerpo a cuerpo, falta desbloquear esto. Porque ya las de nivel interno están, bueno, a excepción de esta, que es la onda expansiva. Que necesito más chatarra, que voy a comprar esa, al menos ya tenemos más salud. Nos faltaría esa, pero bueno. Ahora podemos cagar más munición. ¿Quién te parió? Bueno, eso no se hace, señores. Y... Perdón por eso. Sí, aquí nos quedaremos, ya que guardo aquí. Como dije cuando llegáramos allá, pero no quiero extender mucho el video. Aún tengo que reparar un pedazo, que el video quedó medio corrupto. Eso ni megas no me lo va a coger, por lo tanto tendré que editarlo en Cantacia. Así que recuerden que esto se está poniendo interesante. Estamos llegando casi a lo que es el final. Tenemos que activar algo ahí, que supongo que hará que todos los bichos se mueran. Ya que matamos a Hal, que pensaba que iba a ser el enemigo mayor, por el parecer no es así. Si no son los bichos, pero como bien dije anteriormente, Hal puede que no esté muerto. Puede que revive o reencarne en algo mucho peor. Que nos dé mucho más trabajo de eliminar. Así que recuerda, si te gustó este video, le da un like, lo compartes. Comenta qué te pareció. Y en qué puntos podríamos mejorar el comentario. A veces siento que no hablo mucho, pero... Ja, 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 ja. Tengo bien el video y veo que hablo demasiado. Pues sí, señores. Esto es todo por este video. Bye. Bye.